¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí es Gabin y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que estamos jugando un poquito de Maokai en URF Porque toca Maokai, toca Maokai ya por fin, lo mencioné en la guía de URF que me encanta jugar Maokai, sinceramente Me encanta mucho jugar Maokai, full tanque en URF, me lo paso extremadamente bien jugándolo Así que allá vamos Al principio no vas a tanquear, al principio no se tanquea, pero luego en el futuro lo vais a ver Cuando más adelante en la partida, cuando tienes un par de objetos eres completamente inmortal Tiene un equipo que la verdad me mola, me mola bastante este equipo como Maokai El mayor counter que te puede hacer cualquier equipo contra Maokai es que tengan daño verdadero Personajes que puedan spamear daño verdadero, Vayne, Ari, cosas de ese estilo Twitch un poquito, pero muy poco La has liado, Veigar, madre mía, la que se está liando, la que se está liando aquí, el single se va a morir O no, o no, o se escapa, madre mía, se ha escapado, no me lo creo, no, se ha muerto Yo spameo pimpollos y doy por culo, que es lo que tengo que hacer A la larga se mueren, es así de simple, a la larga se mueren Si sigo spameando pimpollos Y no les dejo baquearse tampoco Ese es el tema con Maokai, que es muy por culero Es extremadamente por culero la verdad Madre mía, les estamos haciendo aquí la encerrona del... De la 13-27 La legendaria 13-27 y aquí estamos, que al final nos cargamos a todos No hay que venirse arriba tampoco, que tenemos mucho pokeo Podemos continuar con el pokeo Nosotros aún seguimos con la pelea de nivel 1 de la top lane, macho Ahí los pimpollitos, ahí los pimpollitos... Y me lo llevo, y me lo llevo Perfecto, vale, vamos a cargarnos al Yasuo y luego ya me voy a la godlane Rápidamente, rápidamente, rápidamente Por cierto, los pimpollitos en el arbusto, no sé si los sabréis, pero imagino que sí Que los pimpollitos en el arbusto meten mucho más Vale, voy a tirar el exhaust por si acaso, para que no me mate Ahí está Y ahora ya me quiero ir, me gustaría irme a la línea, la verdad En plan, me gustaría baquearme un momento Voy a hacer así, así y así Es que tenía la música encendida, no me he dado cuenta Antes de empezar a grabar y la he liado un poco Porque me estaba rayando tener la música ahí de fondo mientras hablo Parece que voy a top con una Kaisa Mola, mola mucho eso, eso me encanta, la verdad Me encanta muchísimo Y voy contra Yasuo y Alistar, ok Hay que tener cuidado con Alistar, que no nos meta debajo de la torre Y si tenemos cuidado de eso, no deberíamos tener ningún tipo de problema, la verdad Vale, han puesto un pink ahí, no sé por qué, pero han puesto un pink ahí Vale, la W de segunda es porque esta línea va a ser de hostias Esta línea, míralo, si ya lo sabía yo que esta línea va a ser de hostias Ah, mmm, eh, claro, mmm, sí, problema, que veo aquí Mmm, ok Veo un serio problema aquí Kaisa está jugando a full pokeo y no tiene nada que hacer ahora mismo Vale, me he venido un poco arriba teniendo en cuenta Porque Kaisa es uno de los personajes que está más roto en Urf El problema es que es en el late Tienen ignite, así que quieras que no, me hacen un poquito de counter ahí Hasta que yo no tenga la Q y pueda empezar a empujarlos alrededor y eso Pues me cuesta un poco Le pillo, le pillo, madre mía, oh, madre mía Le ha hecho la 13-27 Oh, ¿y este qué hace aquí? No sé, pero me va a matar Es Kain, es lo que hace Vamos, me mata siete veces, ¿sabes? Es Kain Kain está súper roto en Urf Está jugando en jungla con Kain, ¿hola? O sea, que está sin que solo en la línea, pobre chaval Eh, 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 así, así Y vamos para la línea otra vez Continuamos con nuestra increíble línea Ah, 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 ah Ahí, ahí, pero no, está aquí Kain otra vez, tío O sea, que nos va a estar dando por culo a nosotros toda la partida el Kain, ¿verdad? ¿Qué haces? Flipado O no, o no, o no se muere nadie Madre mía, macho Pues nada, se está haciendo resistencia mágica de primeras el Yasuo Esta línea, pensaba que iba a ser divertida Pero si va a estar el Kain dando por culo no va a ser muy divertida, la verdad Va, eso me va a arruinar la diversión bastante, sinceramente Pero bueno, tú fuera Ah, estás muerto ya Tremendo, bueno, y si te acercas a la torre, más, ¿sabes? El problema es el Kain Si el Kain no viene, no hay, vamos, cero problemas El problema es que el Kain parece que está jugando full jungla Pero además full full con gankeos y todo Así que eso va a ser un problema, eso va a ser un problema que te cagas Pero, oye Partidas, tío Hay partidas en las que te hacen más contra y hay partidas en las que menos Eh, Yasuo Alistar es una muy buena línea para mí, es extremadamente buena Parece ser que... No, la Kain va a D La Kain está jugando a D ¿Dónde vas? Vamos Pues nada, tío Venga, tú y yo, Yasuo No, al parecer la pobre Kain no hace mucho, eh Por lo que estoy viendo, la pobre Kain no... No hace demasiado con su vida ¿No se morirá? Sí, se muere Y si lo hago bien, me lo cargo a este también Uy, ese escudo que ha pillado Qué mal me viene A ese escudo que ha pillado me ha venido fatal Que justo se le haya activado la pasiva del escudo Mmm... Ok, se la va a llevar Fed Yo me llevo asistencia, que es lo que quiero Venga, Fed, que tú puedes, haz cosas Ahí está Capa de fuego terminada Vamos a por el rostro espiritual Nos empezamos a curar ¿Qué es lo que queremos? Empezar ahí con las curaciones tolocas Quiero llegar a la torre A ver si puedo pillar la plaquita Quiero la plaquita Quiero... Dame la... La placa Ahí está Dos placas me llevo Dos placas Me da igual Me muero, pero me llevo 600 de oro Que os jodan Venga Más gente Que venga más gente a matarme Mientras tiro placas Ok Eh... ¿Cómo van de CC? Eh... Knock up, knock up, knock up Knock back No tienen CC No tienen CC directamente Me voy a hacer una stabby Normalmente uno se hace las botas mercurio Por el tema del CC Pero, oye Eres tontísimo, Kain Eres tontísimo, macho ¿Y tú qué haces con ese objeto de primeras? Ah, que va a listar 100% velocidad de movimiento Por lo que veo Ok 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 No, no, no Ok Te respeto Respeto tus opiniones De manco de mierda Es una cosa que yo las respeto La estáis liando pardísima Pero yo la respeto, hombre Yo, vamos Respetadísimo quedas ¿Ande vas? Subnormal Ven aquí Ya con la mierda A ver qué haces Te quiero ver moverte Te quiero ver moverte Contra un Maokai Y un rabo te vas a mover Vais a tocar a mi ADC, ¿sabes? Os parto por la mitad La placa La placa, la placa, la placa La placa, la placa La placa me la llevo Y esta señora está muerta Obviamente Ahí está Se la ha cargado con el Ignite, ¿verdad? Se la ha cargado con el Ignite, sí Pero yo aguanto, ¿eh? Yo aguanto aquí, vamos Como Terminator Aquí Mira, mira, mira lo que aguanto Lo que aguanto Madre mía, lo que aguanto Oye No he aguantado tanto Al principio no aguantas tanto Ya lo he dicho Más al late Es más al late Necesitas La capa de fuego para hacer daño Y el rostro espiritual para curarte Lo necesitas bastante ¿Qué estáis haciendo en medio? Metiéndoos debajo ya de la torre del Nibidor Pero que es el minuto 7 Relajaros un poco, por favor Relajarse un poquito ¿Vale? Que nosotros estamos aquí aún En la primera torre Pillando plaquitas y eso, tío Que El Caín la está liando Lo de Jugar sin Jugar jungla en En urf es horrible Se ha hecho ¿Qué haces? Tirándote a por mí ¿Hola? Pero flipao Se ha venido tremendamente arriba Vamos Tirándole la R al Maokai ¿Qué dices? Se está haciendo Se está haciendo full resistencia mágica El pavo no se entera De que la Caixa va a D La Caixa está jugando a D-Carry No está jugando a P Ahí la torre Ahí la torre Que la torre aún pega Vale, plaquitas Hemos pillado todas las plaquitas Dineros Damas y caballeros Uy, 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 uy Que viene aquí alguien ¿Quién eres? Uy, hola Yasuo Amigo, ¿qué tal? Compañero, camarada Nah, el Ignite me jode El Ignite y la torre Me joden bastante, la verdad Pero la pistola que aguanto Ah, que ha venido Akali también Ah, que un lucky Que un lucky No Vale Eh, ¿tienen robo de vida? El Yasuo tiene esto Me voy a hacer una maespina Eh, me encanta La Caixa preguntando ese ese Es urf, macho Tienen un cañón Que les puede teletransportar A cualquier puto punto del mapa No, no pidas ese ese ¿Vale? Porque no los vas a tener Así de simple Pero venga Que quiero tirar la torre Y mi otras líneas Que las otras líneas Es que ya están terminando Las otras líneas ¿Qué me estás comentando? Vamos 30-20 No vamos tan mal En plan En términos de No van tan mal ellos Digo, no estamos estompeando Así de la muerte La torre se va afuera Venga, Yasuo Tú y yo Uno para uno A ver quién gana El tanque O el Yasuo Venga Dame amor Quiero amor No, no Me da a mí que no ganas tú, eh Algo me dice, amigo Yasuo Que tú no ganas, macho Algo me está comentando Que tú no vas a ganar, eh No sé Algo me lo está indicando Que tú no ganas No tiene pinta, no De De que me puedas ganar Uy, hola ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué haces en mi línea? No, fuera de mi línea ¿Quién te crees que eres? Para estar en mi línea, eh No, 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 no Uy, el Caín también Ay Se los hacía a vosotros Los ha humillado Los ha humillado Pero tremendamente ¿Qué me estás comentando? ¿Cómo va el Zed? 10-2 Hostia puta Ok Ok Vale Bueno, ahora con esto Ya sí que Yasuo No me hace una mierda Pero una mierda Tú también Muy bien jugado, compañero Zed El señor de las sombras Madre mía con el señor de las sombras Cuidadito con él, eh Es Caín azul No me lo creo Este señor no tiene ni idea De cómo jugar a Caín Caín rojo, tío Es inmortal Es como Maokai Pero hace más daño Y aguanta menos Voy a tirar la torre esta Hola, Zinged Adiós, torre ¿Qué haces? ¿Hola? ¿De verdad? Pues nada, venga Tú y yo De la mano Juntos de la... Uy, que no puedo tirar la W Cuando estoy en la W de Zinged Ah, pues me hace counter No puedo jugar con él entonces Eso no mola, tío Así no mola Si no puedo tirar la W ¿Qué hago, tío? No puedo Quiero permatraparte Vale, pues Zinged Zinged es el único Que me hace counter De su equipo, al parecer Lo cual es raro Lo cual es raro De cojones Pero oye Ahí vamos Ahora ya debería Con esto ya debería ser inmortal Contra su equipo Sinceramente No deberían poder hacer nada Es que es el minuto 10 Esta partida está siendo muy rara Está muriendo todo el mundo Pero estamos estompeando Un poquito fuerte, la verdad Estamos estompeando Un poquito fuerte He tenido muy buena Hemos tenido muy buena línea La... La Kaisa y yo Sinceramente Vale, o sea Zinged Hay que tener cuidado con Zinged Ok, lo tengo en cuenta Lo tengo en cuenta Que tengo que tener cuidado con Zinged El resto del equipo me la pela El resto del equipo Vamos No me podría importar menos El resto del equipo Y si tengo aquí al colega de las sombras Peor, ¿sabes? Como me aparezca alguien delante Verás tú la que le lío Como me aparezca alguien delante ¿Qué haces? A ver, ¿tú quién eres? Madre mía, Yasuo Madre mía, Yasuo Amigo, compañero, camarada La que has liado Vale A ver Si no tienes la W, amigo Zinged Ya no me haces counter Te lo digo ya Ven aquí Lol, me los he llevado todos Tanque supremo Del Averno Inmortal Quiero, quiero pelear Que alguien se pegue conmigo Amor ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Puto coche de carreras Míralo ¿Cómo corre? Que va 100% velocidad de movimiento No importa la velocidad de movimiento que tengas Si no haces daño, tío Venga Fiesta 3 para 1 Vamos Allá vamos No, Zinged 5 Venga, vamos Más Fiesta Soy inmortal Soy inmortal En 1 contra 1 1 contra 2 A lo mejor 1 contra 3 En 1 contra 5 No Bueno, ha sido 1 contra 4 Porque al Kai no le ha dado tiempo a hacer nada Pero es que el Zinged me jode vivo, tío Porque no me deja usar la W Y la W es la mejor habilidad que tiene Maokai Porque permastuneas a gente Y los puedes tener donde tú los quieres Ese es el tema No es porque haga daño Lo que más daño hace es la Q Creo Sí, lo que más daño hace es la Q Que la tengo a level 4 Y hace más daño que la E Que la W2, le digo Ese es el tema Hola, Yasuo ¿Qué tal? ¿Quieres jugar? Me la pela Me la pela increíblemente Que me tires Ignite Vamos No me podría importar menos Que me tires Ignite, compañero Ay, que pesados que sois macho, de verdad Con los salticos y tu puta madre Y todo el knock-up Y tu padre en patineta No me gustan nada los knock-ups, tío Son muy molestos Porque no puedes hacerle counter de ninguna forma ¿Quién es? He visto alguien Ah, es Zinged, tío No me mola jugar con Zinged Tiros a la mierda Me voy a base Que tengo para otro objeto más ¿Qué estamos haciendo? Me he rayado Me he rayado un momento ahí Eh, pero cabrón Ah, no Digo Pensaba que me había cortado el vaqueo No, simplemente me ha tirado lo que doble Para tocarme los huevos Y ya Mira, mira el Zed Es que mira el Zed lo que hace, tío Qué destrozo Es que hace el puto Zed Hola, Caín A ver qué haces, Caín, amigo No vas a hacer mucho Ya ves que si no he hecho mucho ¿Ha explotado? Hay que salvar al Zed Salvar al Zed ¡No! Zed Amigo Zed No Venga, listar Vamos a estar aquí un ratito Lo sé, pero no pasa nada Tú y yo Aquí Venga No les dejas que se muevan Es lo que mola de Maokai No es lo que me encanta de Maokai Que eres full tanque Y simplemente ganas las peleas No dejando que el enemigo se pire Y curándote más que ellos Y aguantando más que ellos Así de simple Les haces tan poquito daño Pero les vas haciendo daño tan a la larga Que no pueden, tío Es que no pueden Vale, sácame de tu B2 Así me gusta Que tu B2 me da mucho por culo Que no me deja usar la mía Venga Te quiero ver irte Ah, hasta luego ¡Quiero pelea! Que alguien venga a darse de hostias Bueno, a ver La idea es Darse de hostias Y poder moverme Porque si no me puedo mover Tampoco me voy a dar mucho de hostias No me mola nada eso, tío El... El equipo que tienen El... Tienen demasiado CC En plan, demasiado knock-up Porque es el único CC al que no le puedes hacer counter Porque si fuesen stuns Tengo... 50% de tenacidad sin botas en Mercurio O sea, tengo un huevo de tenacidad El tema... El tema es que no... No tengo nada que hacer Me voy a hacer un Liandry de último objeto Yo creo Porque... No, es que lo que necesito es aguantar Porque mi equipo está haciendo muchísimo daño Lo que más necesito es aguantar Me voy a hacer el objeto este, tío Que no me lo hago nunca Pero me lo voy a hacer Y me voy a hacer la... La potilla Vamos a ir con la poti ¿Cuánta vida tengo? 3.500 Tengo 300 de armadura 230 de resistencia mágica Ok, 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 ok Allá vamos Continuamos con nuestras increíbles aventuras Y el Yasuo de efectos impacto con Zonias ¿Hola? ¿Qué me estás comentando? Yasuo efectos de impacto con Zonias Hola Yasuo A ver qué haces Yasuo, amigo Tú y yo de la mano Míralo con Zonias el pavo Venga Caín Todos juntos aquí Pelea, fiesta Fiesta, pelea Porque estoy solo ¿Dónde se ha ido Kaisa? Sigo, sigo aguantando Aquí estoy Damas y caballeros La gente se muere antes que yo No pueden conmigo Huid Huid de mí No podéis No podéis luchar Contra el increíble Maokai Mira lo que aguanto, tío Lo que he aguantado 6.500 de daño he recibido He aguantado 38 segundacos ahí En todo el medio De cuatro personas Me encanta este puto bicho, tío Me encantan estos personajes Porque esto en partidas normales No lo puedes hacer ya Ya no hay tanques inmortales En partidas normales Pero en Urf En Urf me encanta Puto Maokai, tío Y simplemente Es que los matas Te están pegando Y se mueren Se mueren solos Por pegarte La malla de espinas Y la... Es que... ¿Cuánto? He hecho 14.000 de daño mágico Con la capa de fuego 14.000 He hecho más daño con la capa de fuego Que con el resto de mis habilidades Seguro, tío 14.000 ¿Hola? ¿Qué dices? Nunca sabía que hacía tanto Sabía que hacía mucho daño ¿Vale? Pero me imaginaba que hacía como 7.000 8.000 No 14.000 ¿Hola? También es verdad que la... La pasiva de la... De la capa de fuego Se activa cuando tienes... Ah, tío Lo que corre es la mierda del bicho Se activa cuando tienes... El... Usa CC ¡Ah! 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 No puedo hacer nada Me he metido debajo De la torre de daño verdadero, tío No puedo hacer nada Contra la torre de daño verdadero El puto Shinged es... Super poderoso en su propia base Porque nos mete ahí dentro Van a acabar los winnings, por cierto Van a acabar los winnings No sé si el Shinged puede defender Creo que no Nada, no tiene pinta de que pueda defender Una partida bastante cortica La verdad No sé si vamos a terminar Yo no quiero terminar Me lo estoy pasando de puta madre Quiero probarla... A meterme en medio de su equipo Y aguantar con esto, tío Porque te da 40% de vida extra Eh... 80 de... 40 de armadura y resistencia mágica Cuando estás cerca de más de 3 personajes Y... Pero haces menos daño Ah, si... Si... Si vas contra 3 personas Aumenta tu vida un 100% O sea que me pondría en 7400 de vida ¿Sabes? ¿A dónde vas? No, no, no Tú te quedas aquí Tú y yo Qué pesado que eres, macho ¡Ah! Hola, Yasuo ¿Qué tal, amigo? Tú y yo, venga Juntos Venga, juntos Me activo esto, venga 7400 de vida Os quiero ver matarme Venga Matadme, porfa Vamos Ay, se ha terminado súper rápido, tío Dura muy poquito ¿Cuánto dura? 4 segundos Ah, pero tiene un CC súper corto Son como 10 segundos de CC Súper cortico Eh, CD Digo, CD, no CC Me voy a meter en su base Me voy a meter en su base Yo solo quiero ver cuánto aguanto Simplemente Es que hay 3 muertos Y tienen que defender Aunque sí que no tiene pinta De que quiera defender Va, va a terminar la partida Van a acabar los minions, tío Sin que defiende, hombre Venga No me voy a meter en medio Porque no quiero que los minions Se carguen el nexo Quiero pegarme con esta gente Quiero tanquear No, 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 no No pasáis No, minion block Os bloqueo yo a vosotros La capa de fuego Es que limpia No, 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 eh No acabes No, eh Van a acabar los minions Es que van a acabar los minions, tío No sé por qué no está el Sin que defendiendo No mola Así no mola, tío Nah, van a acabar los minions No Bueno, una partida un poco cortica Me hubiese gustado que hubiese durado más Pero me lo he pasado de puta madre Y habéis visto lo inmortal que es Maokai, tío ¿Podría ser más inmortal? Sí, pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!